Amigos muy buenas tardes tengan todos ustedes espero que estén muy bien desde casita y pues nada antes que nada pedirles una disculpa por el el problemilla que tuvimos el día de ayer la verdad es que a veces se 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 sale de las manos no se puede controlar al 100% siempre la tecnología pero bueno aún así muchas gracias a la gente que se conectó que estuve al pendiente a la gente que lo compartió de verdad les agradezco mucho a veces y como que da para abajo este tipo de cosas porque pues uno uno trata de hacer las cosas de la mejor manera trata de de que pues bueno salga bien para para ustedes y sobre todo por el respeto que le que nos debe y que le debemos a la a la audiencia y obviamente a las a las personas que hicieron posible este este concierto a todos los artistas todos los exponentes que estuvieron la verdad también a ellos les ofrezco una disculpa no fue no fue cuestión humana realmente fue por ahí también una cuestión tecnológica fueron cosas que que bueno se salieron de las manos pero bueno ya estamos aquí estamos también hoy tuvimos por ahí un pequeño percance pero bueno ya se se resolvió se trató de de resolver de la mejor manera y pues nada ayer pues ya pudieron pudieron ver por ahí la la primera parte de de este festejo de ocho años y pues nada de verdad muchas muchas gracias y pues no me queda más que seguir con esto vamos a seguir el día de hoy vamos a cerrar este concierto como como se debe y hoy vamos a tener a dauta allí dauta allí es una chica que está desde desde el sureste ya está en chiapas le mandamos un fuerte abrazo un saludo y nada vamos a escuchar a dauta allí directo desde chiapas 18 vamos a seguir con reggae music ¡Pleon! ¡Muy selecta! ¡Mempieza! ¡Uh! ¡Reckin' Music! Porque fuimos a nacer en un mundo material No supimos aprender cómo poder ser y actuar con naturalidad Lejos de esto estamos metidos en una ciudad Con el instinto adormecido y la cabeza funcionando 24 horas a día y un Adictos a la base temprano y con 30 horas se van a las esclavizando Sonriéndole a tus peces por un buen iPod Por un coche en heladera usted le he visto Uy, te dejo, no, 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 no Que marque tu rutina con la precisión Fui un preso en la pared y tengo que pasó Lo siento si te suena un poco trágico Pero es la realidad y no la invento, no, 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 no Pues también formo parte de esto Y aunque cantando yo esté Nadie está a salvo en este revuelto El hombre creó, el hombre creó Y luego expandió la tierra No contradicción, sino Si venimos a crecer y nos enseñaron más Debemos restablecer la conexión con este mundo y lo que es que hay No todo es comprar, vender Pero no puede evitarse ni la paciendad La individualidad trae la soledad Y a donde vayan, pero es cierto Hay que armarse de fe Y antes de todo dar el ejemplo No más ciegos, no más joyos No más destrucción, por la conducción Deforestación, contaminación, a la explotación No más destrucción, por la construcción Deforestación, contaminación, a la explotación Calobiando De super折�ar más No más destrucción, por laiversidad Deforestación, contaminación, a la explotación Deforestación, contaminación, enorme Baja provenientes extremos Muy emocionista El cambio mundo se siente cada vez más necesario El cambio mundo se siente cada vez más necesario El cambio mundo se siente cada vez más necesario El cambio mundo se siente cada vez más necesario Yo soy como ese tambor que retumba Como ese sabor que desprende el que escucha esta rumba Tú puedes sentir como la música muralla se rumba Tú puedes sentir, puedes bailar Y yo soy como ese tambor que retumba Como ese sabor que desprende el que escucha esta rumba Tú puedes sentir como la música muralla se rumba Tú puedes sentir, puedes bailar, puedes gozar Hey yo, listen Hey mulata, se trata de sentir vibrar Con esta música que sale desde el corazón Y que más queda nada más que el ritmo del tambor Es música, barro y son Yo, mi sensación, sabor, ruir Sobre la melodía que mata Projuntos y lo gozan Yo, mi sensación, sabor, ruir Y que me deshace la rumba Y que me deshace la rumba de la mente Es una verdad, con guau, guau, guau Es mi canto que pone a barrar los sentidos Estoy con mi gente real Inspirados por la hierba que vino Y en bares compras y la voz del alma que ahí escribió Abajo la ley, abajo las murallas Creme el sistema y mueve la cabeza Si, si mueve tu cabeza Yo, soy como ese tambor que retumba Como ese sabor que desprende el que escucha esta rumba Tú puedes sentir como la música muralla se rumba Tú puedes gozar Revolución es lo que traigo yo Revolución para toda nación Con el derrumbe que da nueva visión Y este rap armemos el danzón Y ese tumbao con sabrosura Subí el volumen y que resumbe Así que caerá la Babilonia Que vaya de esa razón Nocturno Nocturno Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias Continuamos con más reggae music Buscando mucho más arriba que en el cielo Lo encontrarás, tu luz, tu guía en el camino Él siempre será Con la libertad de cumplir lo que soñamos Saber de dónde somos y a dónde vamos Ser feliz, ella es la intención De nuestro amor sobre el dolor Y tú sabes que es así Ser feliz, esa, esa es la intención De nuestro amor sobre el dolor Y tú sabes que es así Encontrar el bienestar natural de la vida Entrar en verdadera conexión con el de arriba Puedes pensar y soñar y creer que es posible El poder de tus deseos es algo invencible Ser feliz, esa es la intención De nuestro amor sobre el dolor Y tú sabes que es así Ser feliz, esa es la intención De nuestro amor sobre el dolor Y tú sabes que es así ¡Vamos! 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 Y como siempre esta canción En este momento Que sepan que solo son momentos La vida está hecha de momentos Y bueno, de aquí Con nada llegamos Y con nada nos vamos a ir Simplemente los recuerdos felices que tengamos Y eso es todo Ser feliz, esa es la intención De nuestro amor sobre el dolor Y tú sabes que es así Ser feliz, esa es la intención De nuestro amor sobre el dolor Y tú sabes que es así Y tú sabes que es así Sabes, sabes que es así oh 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 no no oh oh Say you, 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 you I say you, you, you Amigos, ya estamos de regreso Muchísimas gracias a Dauta G Por participar en esta celebración De 8 años de Ruth's Radio Y nada, pues ahora Ahora nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León con Viento Viricuta. Este carnal también nos mandó por ahí algo de lo que él hace, algo de su música y pues nada, vamos directo hasta Monterrey, Nuevo León y vamos a escuchar a Viento Viricuta aquí en los ocho años de Roots Radio. ¡Vamos! ¡Viento Viricuta! Y esto dice más o menos así. Un, dos, tres. Me desperté con una sonrisa y vi gracias por un nuevo día. Abracé al hombre creado, le hice el amor y caminé descalza por la playa, apareciendo al mar con la abrazada, llenándome de vida en cada boca en nada. Eso y la arena me hace sentir en casa, soy feliz y me siento plena, y todo mi ser en calma me abraza. ¡Siéntelo! 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 Comienzo el día dando grasa a la vida por tenerme aquí en el mundo todavía y hacer lo que tanto me gusta y me amanece con el amor que me hace resplandeciente, siendo testigo de esta magia que florece. ¡Siéntelo! ¡Siéntelo! Respirar, amar, sentir, acariciar. Esta es la vida que tanto me hace vibrar, Caminar, sentir, oler, nadar, tocar. Esta es la vida que me hace vibrar Quiero despertar con tantas ganas Para cantar con toda el alma Arriba corazones, arriba la esperanza Arriba las acciones que transforman el alma Arriba corazones, arriba la esperanza El amor todo lo cura, lo transforma, lo sana Comienzo el día eligiendo dibujarme una sonrisa Abrazando todos mis temores Amigos, pues ya regresamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estas rolitas que nos regaló Viento Viricuta desde Monterrey Se los dije que iba a estar muy chingón también el día de hoy Y pues nada, ahora nos vamos directo hasta Pachuca Hasta la bella Airosa A escuchar a estos carnales Estos carnales que también traen un ritmo bastante chingón Una propuesta súper, súper chingona Y pues nada, no me queda más que Darle la bienvenida al son de Calunga desde Pachuca Venga ¿Qué tal amigos? Nosotros somos el son de Calunga Y estamos muy contentos de festejar Aunque sea de manera virtual El octavo aniversario de Roots Radio MX Estamos contentos Amigos, les tenemos un poco de música reggae Desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo Y esperamos que les guste A ver, Vicky, vamos a hacer A ver, que les guste ¡Suscríbete al canal! 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 Son bastante talentosos. Muchísimas gracias, hermanos, por hacer parte y por ser parte de esta celebración de Roots Radio. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues ahora nos vamos a ir hasta Francia con este carnal Piro, que la verdad este es un tipazo a este carnal. Le mandamos un fuerte abrazo. La verdad, él es una de las personas muy especiales para Roots Radio. En especial, él fue de los primeros que también nos dio oportunidad en entrevistas y todo este rollo. Y pues bueno, ahora nos vamos hasta Francia a escuchar a Piro. Ya, ¿sabes? I was driving back to Limontown, yeah, sweating in the car, feeling so thirsty, so thirsty, but feeling glad, cause me know that me drink not so fast. Me feeling hot today, me need a powerful thing. I like a spice from the Caribbean, so me go step by the shop, me buy what me need, yeah. Me atendem straight and loud, boom. Give me some lime and ginger, yeah, you, me nasi to it up a dulce. Demma fi boiling at the water, yeah, 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 yeah. Give me some brown sugar, baby, limonesse, yeah, yeah, yeah. Me lo fi drinking, freshen test, yes, ah, well, esa boba vivente. Give me the yell, 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 yes. Give me the yell, 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 yes. Give me the yell, 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 come again. Yes, feel me body, feel me body, I tell you it's so good Yes, feel me body, feel me body I'm going to get tired of this flavor He give me so much energy I say I need dinner in the yard with my neighbor too He send me one day recipe So, give me some lime and ginger When I sit down and tap a dulce The bath is boiling in the water Yes, yet I put it in the water Give me some rock sugar baby Limonesse to heaven, hybris Me love me drinking, fresh and taste I found the sap on my way Give me hell mmmGime the hell yes Give me, give me hell Come again Give me hell yes y el gimme de jet y el gimme de jet Y el gimme de jet Listen up. Listen up. Listen up. Chupo. 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 En casa Un ruido por favor para el baterista Que se llama Gregs Y ya está ya All right. All right. Les voy a presentar. Próche al bajo Y ya está ya Un ruido desde México, que yo les quiero escuchar, por favor Y también un ruido para mi hermano, Aguaruca, a los apoyos Yes, yes, big part, yeah Power above the microphone, you hear that Power above the microphone, you hear that Yes, para servir, ok, mix it up, mix it up Tengo sed white, dame, dame mi hielio Puedo también mezclarlo con miel, si tengo sed white Dame, dame mi hielio Y lo comparto con Mike and the good friend One of the family show that make it be a certain Me talking about the real thing, something good for you, Elche One of the family show that make it be a certain Me talking about the real thing, something good for you, Elche Heal some lime and ginger, yun Pedacito entra pa dulce De brafi wali na di wata Esse yel me pone fuerte Give me some brown sugar, baby Limones, yengibre Me love it, drinking fresh and tasty Aguene sabor pa mi gente Gumi yel 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 y Alright, bueno, espero que les gustaron la primera canción, la segunda es Me no wanna think too much Significa que no quiero pensar demasiado Rush Jati Quiero pensar demasiado Me no wanna, me no wanna, me no wanna, me no wanna, me no wanna think too much Me no wanna, 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 me no wanna think too much Me no wanna, 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 me no wanna think too much Nah, nah, nah Me no wanna, me no wanna, me no wanna, me no wanna, me no wanna think too much No, me no wanna think too much No, listen up Just connecting my emotions Everything in it's time Me no wanna bag a lie Me a feel it inside No, me no wanna think too much No, 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 no Just connecting my emotions Everything in it's time, me no wanna pack a lie, me a feel it inside Let breathe, let the feeling come, yeah let me drop my tears Let it flow till it's done, yeah Let breathe, no use, no doubt, we run, yeah man, me na freeze Empoli me a listen, me no wanna, me no wanna, me no wanna, me no wanna, me no wanna Think too much, me no wanna, 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 me no Wanna think too much, me no wanna, me no wanna, me no wanna, me no wanna, me no wanna Think too much, na na na, me no wanna, me no wanna, me no wanna, me no wanna, me no wanna Mix it up, mix it up, ay, me a drive to the madness, if me not seek me sadness Me could keep the stress, man, me feel released, the brain, me won't feel drive to the fullest No, me no wanna, no badness, no bad that me a bless, me still a learn from the darkness You know we won't be expressed, for you to get in access, to all the righteousness La Baja Descarada Para estar aquí, les vamos a dejar con esa y espero que lo van a pasar muy bien. Yes, I am. Muy good vibe. Vamos a darle un último mix con un big up a pasta rhymes, you know. So listen up the things. All right. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Desde Iscali, desde Iscali, en el Estado de México, nos vamos hasta allá para escuchar a Mister Chango cerrando este domingo, celebrando los ocho años del Roots Radio. Yeah. Viene flow, nuevamente te lo traje en ritmo slow, para que pueda encontrar dentro el robado, nuevamente el buen selecta ya te lo aventó, es mi flow Joe. Y es mi flow, nuevamente te lo traje en ritmo slow, para que pueda encontrar dentro el robado, nuevamente el buen selecta ya te lo aventó, es mi flow Joe. Andamos por la calle, con la camisa puesta siempre aprovechando al máximo ese tiempo que no resta, cuando las buenas intenciones aparentan ese alcaño, un poco de sin semilla para relajarse no hace daño, lo que te digo debe de hacerte extraño. Pero cuando llega el momento de convivir, puedo fluir, yo no te engaño, yo sé reír y también sé sufrir, viene flow, nuevamente te lo traje en ritmo slow, para que pueda encontrar dentro el robado, nuevamente el buen selecta ya te lo aventó, es mi flow Joe. Porque yo no soy paránico de lo que pienso, yo te lo expreso cantando y te lo digo, yo quiero que tú veas amigo, yo no me contran digo, yo solo pum, sigo, sigo, sigo. Y ese aunque ya tiene voz, la voz es ese profeta, dice que nos ayudó mucho a atrasarnos una meta, para que cuando tú tengas que decir no se debe restringir yo, eso es la meta. Flow, nuevamente te lo traje en ritmo slow, para que pueda encontrar dentro el robado, nuevamente el buen selecta ya te lo aventó. Flow, nuevamente te lo traje en ritmo slow, para que pueda encontrar dentro el robado, todo y dale loco. Belmiada Flow, low, 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 low Flow, low, low, low Chido para toda la pandilla que está presente en esta transmisión en vivo, para toda la gente que está escuchándonos, sean uno, sean dos, sean tres quiero presentarles a la pandilla, de aquel lado tenemos a Ángel en los controles, de este lado tenemos al maestro Godoy, directamente desde la fantástica al maestro Baruch Luna, su servidor Mr. Chango y vamos a cantarles una canción que es parte de lo nuevo, del material de Sobreviviente esta canción para todos los dolidos y todos aquellos que les han hecho ahora sí que les han hecho una mala jugada la canción se llama Prudente, a ver si les parece, póngale play mi carnalín Prudente Que digas que me quieres cuando mientes Tú me dices soy tuya No hagas caso a quien por moya Qué prudente Sé cuando sé que no te arrepientes Sé que he sido engañado Pero me quedo callado Quiero ver hasta donde tú llegas De noche yo me voy a emborrachar Solo me quiero desahogar Estoy muy dolido Estoy muy herido de verdad Siento que me voy a desangrar No hay quien me pueda ayudar Yo de los ojos me quito la venda De los ojos me quito la venda Que siento que yo ya No puedo respirar Y siento que el pecho pronto me va a explotar Sabes, de los ojos me quito la venda De los ojos me quito la venda Prudente Prudente Cuidame, alma, porque no la mereces Pidiendo tanto tiempo tantas veces Es duro enfrentar la realidad De los ojos me quito la venda De los ojos me quito la venda De los ojos me quito la venda Tú jugaste con mi corazón No entiendes, perdón Sabes, de los ojos me quito la venda 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 Yo solo quiero estar No es tranquilo, es verdad Siento que me voy a desangrar Solo me quiero desahogar Estoy muy dolido Pero la vida sí Eso es verdad Reggae mexicano para toda la pandilla Que está presente Proyecto Mister Chango Para todos ustedes en este live stream Un saludo para toda la pandilla Que está viendo Vamos a dedicar esa canción A todos los carnales que quieren Declarársele o pedirle Que sea su novia, su mejor amiga Que seguramente no hay nadie Por ahí enfrente Esa canción se llama Nada que perder Bailando desde allá Bailando desde allá Hay una cosa mujer que debes de saber Hay algo en tu piel que si me toca me hace ater Ya no puedo seguir más tiempo ocultando Que tu aroma me tiene todo el tiempo flotando Yo no te quiero decirte No puedo negarlo simplemente voy a sacarlo Espero me den la oportunidad de escucharlo Mucho tiempo lo mantuve callado Tus ojos me tienen totalmente atontado Espero entiendan Espero entiendan lo fuerte de la situación Y no asumir el tiempo para esta confesión Yo quiero ser muy sincero contigo Yo quería decirlo pero no me había atrevido Solo métete y cuero conmigo Espero le des una oportunidad a tu amigo Yeah, yeah Y se mide que tú lo tenías que saber Yeah, yeah Tengo nada que perder mujer Yeah, yeah Y se mide que tú lo tenías que saber Yeah, yeah Y se mide que tú lo tenías que saber Decirte Amiga mía no puedo mentirte Es real esta situación No encuentro una mejor solución Que abrir mi corazón Y dejar que salga la inspiración Yeah, yeah Y se mide que tú lo tenías que saber Yeah, yeah No tengo nada que perder mujer Yeah, yeah Y se mide que tú lo tenías que saber Yeah, yeah No tengo nada que perder mujer Mucho tiempo lo mantuve callada Tus ojos me tienen totalmente atontado Espero entiendan lo fuerte de la situación Y te des tiempo para esta confesión Yo quiero ser muy sincero contigo Yo quería decirte lo pero no me había atrevido Solamente te quiero conmigo Espero le das una oportunidad a tu amigo Yeah, yeah Ché, 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 ché Por ti lo que quieras ser Vamos a ponernos prendidos Con esta siguiente canción, mis carnales Puro reggae mexicano, locos Para toda la pandilla que se pone repelente Ponle play, mi buen ángel DJ Ryan, 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 Ryan Las manos arriba y en su casa dice Una vez más nos quiere engañar Los resultados quieren variabular Quiere el sentido trazado y está Reggae musica Ya se armó el frente, grito de la gente Los que le echan ganas a la chamba diariamente Traigo un repelente, no ensucias mi mente Todas tus encuestas no me engañan Tu caída es evidente Una vez más el poder clavó su flecha La manipulación de la mente estrecha Y ya van conocidas varias flechas Copetón ya tiene hechas listas las paletas Pero el pueblo ha despertado Esta vez no ha callado los movimientos Y están laborando que la televisión y la radio Yo le he apagado, la red está prendida Y yo Ya se armó el frente, grito de la gente Los que le echan ganas a la chamba diariamente Yo oigo repelente, no ensucias mi mente Todas tus encuestas no me engañan Tu caída es evidente Conciente estamos de la manipulación De las mentiras que salen en la televisión Esos trucos nos tienen ya cansados Y no nos mantendrán nunca callados El pandilla, el movimiento de quien es Desde el pueblo mira que tú ya lo sabes En familia, que exigimos esta vez Que es el pueblo el que decida que no sea al revés En familia, quieren engañarnos Nunca callaremos y eso aún no lo ven Deben de entender No callaremos aún no lo ven Y están jugando con la necesidad Chantagueando a la gente sin realidad Pero no saben que esto empezó a estallar Los asos, sus manos arriba Ya salgó el frente, el grito de la gente Los que le echan ganas a la chamba diariamente Yo oigo repelente, no ensucias mi mente Todas tus encuestas no me engañan Tu caída es yo Ya salgó el frente, grito de la gente Los que le echan ganas a la chamba diariamente Yo oigo repelente, no ensucias mi mente Todas tus encuestas no me engañan Tu caída es evidente Pide de que te queson y lo siente Pero son tanto como delincuentes Si tiene presente, valores recientes Dentro de su mente, los hace más fuerte Vente donde pego, yo doy lo que digo Yo no lo detengo, yo no lo contengo Yo pongo un aumento en movimiento Yo pongo un aumento en sentimiento Por los colapas, que te dejan ganar Que la gente que no cuidar Así no le explican, así no la piña Venciéndome tiras para los misterios Conozco la máquina de yaga, yaga en la mente Que quiero opinar Así no lo explican Yo Ya salgó el frente, grito de la gente Los que le echan ganas a la chamba diariamente Yo oigo repelente, no ensucias mi mente Todas tus encuestas no me engañan Tu caída es yo Un poco de reggae Un poco de reggae, dicen mexicano para ti hermano Siente lo que escuchas Escucha lo que sientes Siente lo que escuchas Y escucha lo que sientes Siente lo que escuchas Y escucha lo que sientes Siente lo que escuchas y escucha lo que sientes Y si no lo haces, solo tú a ti te mientes Proyecto Mr. Chango con toda la familia, mis carnales ¡Puro ruega mexicano, loco! Este es un saludo para la gente de Roots Radio en esta transmisión Un abrazo hasta Querétaro, al buen Irán Este es el proyecto Mr. Chango ¿Qué tal, qué tal Mr. Chango? Es rifadísimo como siempre, la verdad es que rifado como siempre Muchas gracias carnal por regalarnos este show Por darnos toda esta vibra tan chingona que como siempre es contigo Que transmites y todo este rollo, muchas gracias carnal Y pues nada, terminamos, terminamos este cierre de celebración Este octavo aniversario de Roots Radio Muchísimas gracias a toda la banda Nuevamente una disculpa por ahí, por los contratiempos que tuvimos Con la tecnología el día de ayer, el día de hoy La verdad es que a veces suceden este tipo de cosas Pero bueno, aquí estamos, lo hacemos de todo corazón Son mis respetos y mis disculpas para los artistas que también por ahí Este, pues tuvimos contratiempos en lo planeado Pero bueno, aquí estamos, gracias Gracias y una disculpa también para la gente que está por ahí del otro lado Escuchando y viendo y celebrando con nosotros Muchas gracias Esto fue el octavo aniversario de Roots Radio Nos vemos pronto y nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la noche Bye bye